Hola, hoy te voy a enseñar a hacer unos huevos poblanos. Vamos a necesitar tortilla cortada en cuadritos. Vamos a necesitar un chile poblano, 5 huevos, 2 tomates, 5 chiles o depende de lo que a ti te guste, lo picoso, tú puedes agregar los chiles o quitarlos. Y vamos a necesitar el queso mozzarella. Vamos a ver el procedimiento. Vamos a poner a cocer o a hervir nuestros tomates y los chiles y los vamos a licuar. Vamos a usar el chile poblano y lo vamos a poner en una bolsita para que afloje lo que es el cuerito del chile. Ya lo puse aquí en una bolsa y lo vamos a encerrar para que siga. Es una bolsa de las que nos dan en las tiendas. No es una bolsa especial, es una bolsa de las que nos dan en las tiendas. Ahí lo vamos a dejar un ratito. Bueno, vamos a licuar los tomates y el chile. Le vamos a echar todo lo que tenga de agua. Vamos a agregar una cucharadita de norziza pollo y sal. Al gusto. Yo le puse una cucharadita. Y vamos a licuar. A mí me gusta resquebrajado y nada más lo hago como dos o tres veces. Ya lo hice una vez. Dos. Yo creo que con eso es suficiente. Tenemos ya el chile listo. Lo vamos a limpiar de esta manera. Yo uso siempre toallitas. Y lo despellejo así. Ahí mismo en la bolsa. Es una manera que la no es muy fácil de no estarme quemando. Y de aquí lo vamos a pasar a cortar en rajas. Ya lo tengo listo. Ya nada más lo voy a cortar en rajas. Así de esta manera. Para poderlo poner en el guiso. Listo. Ponemos nuestro sartén ya caliente. Agregamos suficiente aceite para poder dorar nuestras tortillas. Agregamos las tortillas y las empezamos a dorar. Las vamos a dorar bien doraditas. Ahí se van dorando las tortillitas. Y lo vamos a esperar a que se hagan. Pero bien doraditas. Bien doraditas. Bien crujientes. Porque de esa manera sale delicioso. Me esplorizo. Que vamos a hacer. Estos huevos poblados. Hazlo ya. Cuando ya está así doraditas. Le vamos a agregar los huevos. Los huevos van a ir estrellados. No los vamos a revolver. De esta manera. De esta manera. Ahí. Vamos a esperar a que se cojan un poquito. Y vamos a agregar el chile. ¡Mmm! ¡Qué rico! Y vamos a esperar a que se acaben de cocer. ¿Ustedes fijan? Que se empezaron a cocer con el calor. Que el chile. Solito secoso. ¡Hazlo ya! Les voy a dar un poquito de vuelta. Cuidadosamente. Ahí se ve la tortilla. Para que se terminen de cocer. De uno en uno. Si tienes la habilidad de hacerlo. Si no te esperas. A que se cojan. Pero. Si es mejor que el chile lo voltees un poquito. Te vas a ayudar. Este se me reventó. Vamos a darle vuelta así. Ahí está. Ahorita que se termine de cocer. Lo vamos a voltear otra vez. Ya los volteé. Voy a agregar un poquito de agua hirviendo. Para que no estén tan secos. Les voy a agregar el chile poblano. De esta manera. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Ves? ¡Qué fácil! ¡Es fácil! ¡Hazlo ya! Vamos a agregar el queso mozzarella. ¡Mmm! ¡Qué rico! No tiene ciencia. Es muy fácil. Espero que lo hagas. Ahorita nos vamos a servir. Bueno. Ya se cocieron. Entonces vamos a servir. Un huevito poblano. ¡Mmm! ¡Qué rico! Mira. ¡Qué rico! Espero que lo hagas. Que es muy fácil. ¡Hazlo ya! Les quiero comentar. Que voy a hacer la rifa. Del extractor de jugos. Hasta el día último. Porque hubo muy pocos comentarios. En el video. Del jugo. Espero que en este video. Me ayuden. Y comenten. Y los voy a suscribir. Para la rifa. Para el día último. Muchas gracias. Por acompañarme. Todo el video. Dios los bendiga. Y hazlo ya. ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya!